La plataforma de contenidos audiovisuales en línea CBS All Access estrenó a comienzos de mes la serie Coyote, protagonizada por Michael Chiklis. En la producción, este conocido actor da vida a Ben Clemens, quien después de trabajar por 32 años como agente de la patrulla fronteriza, es forzado a trabajar para aquellos que trató de mantener fuera de los Estados Unidos durante toda su carrera. Ben acaba de retirarse y va a México a solucionar asuntos relacionados con la muerte de su excompañero. Allí termina envuelto en un grave problema al tratar de ayudar a la novia de un narcotraficante. Ella está embarazada y necesita protección del gobierno de los Estados Unidos. Ben, poco a poco, comienza a cuestionar su percepción sobre el tema de la inmigración. Por ello, sus ideologías y lealtades son puestas a prueba. En el elenco se encuentra también la mexicana Adriana Paz, quien da vida a Silvia Peña. Ella tiene un restaurante al que llegan todo tipo de clientes, desde miembros del cartel y agentes de la policía fronteriza, hasta personas que han realizado grandes travesías y sacrificios para llegar hasta la frontera y tienen pocos recursos económicos. A estos últimos, Silvia jamás niega un plato de comida. Adriana y yo hablamos sobre su personaje y también sobre las temáticas de la serie. Adriana, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo estás, Alfonso? El gusto es mío. Bien, me devoré la serie, me la mandaron todita y fue como una cosa que no me pasa tanto, ¿sabes? Empecé a verla y quería más y más y más y más, porque además es como una nueva forma de ver el tema de la inmigración, pegado esto a una producción muy interesante y llena de emoción. ¿Cómo ha sido para ti este viaje? Pues muy afortunado, muy maravilloso, la verdad, o sea, no solamente poder trabajar en Estados Unidos en otro idioma, sino además con este equipo, con Michael encabezando el reparto, con Michelle McLaren, con David Graziano, ha sido como wow, de esos proyectos que uno está esperando y además, pues lo que dices, lleno de carnita, hablando de cosas importantes, que eso es lo que yo siempre intento, como que los proyectos que elijo tengan algo que me lleguen, que tengan algo que decir. Claro, y este personaje tiene mucho que decir. Háblame de Silvia, por favor. Bueno, Silvia es una mujer fuerte, generosa, mexicana, que nació en la frontera, que ha visto cómo se ha ido degenerando la vida en su país, en su tierra específicamente, es una mujer que tuvo una infancia súper tranquila, súper feliz, súper segura, y de pronto se da cuenta que los niños de hoy no tienen esa misma libertad, porque es eso, la libertad, y se ven como coartados de muchas maneras, víctimas de la violencia que se está generando por las situaciones políticas, por las situaciones con el narcotráfico, etcétera, y entonces ella trata de hacer lo que puede dentro de sus posibilidades para ayudar a su comunidad, para mantenerse en sus valores, para ayudar a la gente que transita por ahí. Es una persona muy empática, muy sensible de lo que le sucede al otro. Por eso también conecta con Ben, porque al final Ben en este momento es un migrante también, que no sabe dónde se ha metido, que no tiene idea, que está en un lugar hostil, que siempre se ha sentido seguro y de pronto ya no es tan infalible, entonces Silvia va a ser por una especie de guía y apoyo en este lugar que él no conoce. Me gusta mucho también el hecho de que en la serie se maneja mucho el español, hay mucho español acá y se presenta de manera inversa, generalmente vemos producciones aquí donde alguien está en los Estados Unidos tratando de comunicarse en español con alguien que no habla inglés, y aquí estamos en México con alguien que no habla español y está tratando de comunicarse. ¿Cómo ha sido esa parte? Pues increíble, porque además tenemos, o sea, está lo más apegado a la realidad, ¿no? Claro. O sea, sí es cierto que las personas en la frontera suelen tener conocimiento del idioma, justamente porque están al ladito, ¿no? Y es algo como muy común que venga gente de Estados Unidos, que ellos incluso que puedan trabajar del otro lado, algunos que puedan estudiar. Y eso pues nos acerca a la realidad, ¿no? A la realidad de la gente que vive en esa frontera y el intercambio cultural que hay. Entonces me parece increíble, ¿no? Que, pues que podamos ser un poco más apegados a lo que de verdad sucede en las fronteras. Y podamos entenderlos. A distinguished service after United States Customs and Border Protection, Debate Clemente, y'all. How does it lead your life? Damn. How well do you really know, Ben? ¿Cómo te ha parecido la parte del show que nos muestra no solamente ese lado peligroso o conflictivo, sino también unos paisajes preciosos de lo que hay al sur de la frontera? Hay unas partes en las que vemos cosas realmente muy lindas. Pues es que mira, yo creo que eso es un gran acierto. Porque de pronto esta situación del narcotráfico y todo, y se demoniza, ¿no? A la frontera o a los mexicanos. Y entonces, a pesar de que sí estamos hablando de eso, no es lo más importante, ni tampoco es lo único, porque la vida no es así. Entonces, la vida tiene todos estos contrastes, incluso en una misma persona. Y ahí tenemos a los malos que no son tan malos y que también aman a sus familias y hacen todo lo posible por protegerlas. Y a los buenos que no son tan buenos, ¿no? Entonces, pues nos acerca más a la realidad de la humanidad. Y además también, ok, dentro de toda esta violencia, mira este mar. Mira este mar y estos acantilados. Y también tenemos eso. Y entonces, eso también es como un descanso para el espectador y la oportunidad de conocer un lugar hermoso que es Baja California, ¿no? O sea, México es increíble, es muy lindo. Porque de pronto dices, ay, frontera, Tijuana, uy, qué horror, ¿no? Qué sordidez, qué oscuridad. Ok, sí, pero no todo es así. Hay gente que vive en Tijuana que es feliz, ¿no? Y vas a Playa Tijuana y está lleno de vida, pero al lado tienes el muro que llega hasta el mar. Y estás viendo que las familias platican de los dos lados y dices, uy, qué fuerte, pero volteas y del otro lado están bailando banda y la gente está con su familia comiéndose sus sándwiches. Entonces, esto es la vida. Y eso es lo que Coyote intenta decir, miren, miren toda la diversidad que hay cultural, miren todos los acentos, miren todos los colores de piel, miren que hay mexicanos. Por ejemplo, el personaje de Octavio Pizano, ¿no? Que él es sultán, que es súper blanco, ojitos claros. Es mexicano, porque también somos eso, ¿no? Porque somos una variedad interminable y qué maravilla que podemos entender al otro en vez de juzgarnos y atacarnos, al final somos lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un gran acierto, como dices tú, en el show. La última pregunta tiene que ver precisamente con entrar a este universo. El universo también incluye la parte gastronómica y en tu personaje es importante. Entonces, ¿cómo va la exploración en el universo de los tacos para ti? Bueno, yo feliz, amo los tacos de pescado. Mira, soy vegetariana, pero hago la excepción con los tacos de pescado, los tacos gobernador, los mariscos y los pescados. Yo no soy la gran cocinera, pero me gusta estar en la cocina y además creo que es un vehículo para transmitir el amor así maravilloso, que a veces subestimamos el poder que tiene la comida y de lo que podemos hacer al preparar un plato para la gente que queremos. Entonces, Silvia también representa esta parte maternal, ¿no? Del cuidado, del alimentar, no solamente alimentar físicamente, sino Silvia a Ben le da tantas cosas. No solamente le da unas quesadillas, unos tacos de pescado deliciosos que para él son un alivio en un lugar como este, sino también un bálsamo para el alma que a lo mejor él ni sabía que necesitaba, ¿no? Entonces, está bien bonita Silvia, porque además también es una mujer de armas tomar cuando necesitas. Y eso también representa el espíritu humano y el espíritu latinoamericano específicamente, ¿no? Y el espíritu mexicano. De ser fuertes, ser generosos, pero cuando hay que sacar la casta, pues, César. ¿Cierto o no? Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y ojalá la próxima vez sean personas que te vean. Cuídate mucho. Muchas gracias, Alfonso. Buen día. Chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.